Mami, vamos a beber el alcohol, que la noche está buena ¿Qué te parece una invitación a las cinco letras? Y vámonos para encima, tú y yo en una esquina Un midor y un tequila que la disco te encendía Vámonos para encima, tú y yo en una esquina Un midor y un tequila que la disco te encendía Si tú quieres hacerlo, me llamo, te llamo Y por la hora que yo sí le caigo Si alguien atrevido, tú dices y no fallo Mami, vamos a hacerlo Y nos vamos con botella de champaña Directo para la cabaña, el nenito aquí no falla Tú y yo, tú y yo envueltos en los burritos Para darnos amor y mucho cariñito Mami, déjate llevar esta noche, ma Quiero hacerlo, ma Quiero hacerlo, bebé Quiero hacerlo, bebé Mami, déjate llevar esta noche, ma Quiero hacerlo, bebé Quiero hacerlo, bebé Vámonos para encima, tú y yo en una esquina Un midor y un tequila que la disco te encendía Vámonos para encima, tú y yo en una esquina Un midor y un tequila que la disco te encendía Un chop chop chop, black label con limón Que esta noche tú te vas conmigo Quiero que te peguen, nena Quiero que te suelte, quiero, quiero Siéntate segura, sigue en la tuya Olvídate del Evo, vivamos una locura La idea es que te sientas bien, bien, bien Si tú quieres, pues nos vamos pa' lo traer Mami, déjate llevar esta noche, ma Quiero hacerlo, bebé Quiero hacerlo, bebé Mami, déjate llevar esta noche, ma Quiero hacerlo, bebé Quiero hacerlo, bebé Vámonos para encima, tú y yo en una esquina Un midor y un tequila que la disco te encendía Vámonos para encima, tú y yo en una esquina Un midor y un tequila que la disco te encendía Mami, vamos a beber el alcohol ¿Qué te parece una invitación? Y que quede claro, que aquí si hay versatilidad Le metemos a lo que sea Este fue A-N-G-E-L-O Junto a Nes Yael Music, Home Studio La disco es tan sencilla Así que prepárate, que llegaron los tres Darry Lonely Darry Lonely Where Darry Gold Oh, 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 oh huh, uh, oh